Manga de Giles Soy un ejercicio de calentamiento Coge la terra, coge la terra, coge la terra, pa terra, pa terra ¿Qué pasó perro? ¿No arrancó? Pon, 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 ponte mami, abre la pompa Pétele bien arriba, pesele bien arriba Pétele bien arriba Pétele bien arriba Coge la, coge la, bien arriba Coge la, coge la, bien arriba Locura del mix Si tu novia no te deja estar lit Si tu novia se enojó Que se pudra 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 Para vos Que se vay traer Las mujeres con el chiquit y los hombres con el Taka 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 T Emino Remix Eche, Eche